... En realidad es una obra que empezamos, una pequeña obra que empezamos en casi octubre, principios, primeros días de octubre del año pasado, que arranca como origen restaurar la pasarela, una pasarela que tiene más de 100 años de construcción, que fue Chaneilaterra, que del año 74 está en la ciudad de Sunchale, que antiguamente había estado en otra ciudad, que tiene una historia en sí misma, que es patrimonio histórico de la ciudad, y que estaba en muy mal estado, y que algunas intervenciones que se habían hecho eran con muy poco gusto y de muy mala calidad. Entonces, con el trabajo de un artesano local, de un artista como es Darío Carnero, que se hizo una investigación muy profunda, los colores originales, algunas cuestiones estéticas pensadas como estaban originalmente, y luego de hacer una evaluación más ingeniería y más dura, si es que estaba en condiciones de ser recuperada, empezamos a restaurarla, pintarla, cambiarle maderas, estamos ahora trabajando también en la iluminación, recuperar algunos carteles de la ciudad en la estación de tren, y eso una cosa fue llevando a otra, y también empezamos la intervención de lo que era el paso peatonal de este lugar, hicimos vereda, tuvimos alguna controversia con la gente de NCA por el paso, que nos impidieron a través de una construcción muy rudimentaria el cruce, pedimos información de NCA, nos contestaron con un instructivo de cómo teníamos que hacer un paso a nivel peatonal, eso fue hace un par de semanas atrás, la semana pasada ya empezamos a trabajar en este laberinto, así se lo llama técnicamente, que es para reducir el paso peatonal y que la gente tenga cuidado cuando cruza las vías sobre el nivel, y bueno, estamos terminando esta partecita de la obra, que para nosotros es muy importante, que une un sector importante de la ciudad, lo que en algún momento hemos vivido en algún lugar de la Argentina, del otro lado de la vía, es toda una conflictividad vivir del otro lado de la vía, y ahora tenemos la alternativa a esta mejorada, que es un paso que existe hace más de 100 años, pero que ahora le hemos podido hacerlo mucho más confortable, más seguro, antes había que pasar por algunos charcos, ahora es mucho más claro el lugar. ¿Por la pasarela se va a poder transitar? Sí, la pasarela ya está habilitada, nunca fue interrumpido el paso, si ahora está, la verdad que en óptimas condiciones, hay que seguir haciendo mantenimiento, es una estructura muy antigua, pero es una pasarela, yo decía recién que tiene más de 100 años, y seguramente va a durar 100 años más, en la medida que la sigamos manteniendo. ¿Tuvieron que pedir permisos a ferroviarios para intervenir por parte del Estado Municipal, esta pequeña obra que se está llevando a cabo? No, no pedimos permiso específicamente, lo que sí, lo que te decía antes, pedimos normativa para que nos digan cómo son estos pasos peatonales a nivel, y hemos recibido instrucciones de cómo hacerlo, NCA también nos dice que eso es una potestad del Estado Municipal, los cruces peatonales, así que seguramente vamos a trabajar en la calle de Entezano y en la calle JJ Paz, o Balvinos en realidad, mejorar, antiguamente había unos molinetes, no era lo más cómodo para hacerlo, esta construcción que estamos haciendo ahora es una construcción mucho más prolija, más urbana, más estética, si se quiere. ¿Se pueden prevenir accidentes con este tipo de obras que están haciendo? ¿Qué pasa con las barreras que hay algunos metros más allá sobre Avenida Moreno? ¿Funcionan, no funcionan? Sí, las barreras son operación de NSA, funcionan, son cruces conflictivos también y generan un riesgo, todos los cruces de vía generan un riesgo. Lo que hacemos en este caso es advertir a la gente que está cruzando en un paso a nivel y que tenga cuidado con el tren y el cruce existe previamente, no lo inventamos nosotros ahora. Lo que sí lo hacemos, creemos que mucho más seguro de esta forma.